¿Qué le dijo, qué le dijo, qué le dijo, qué le dijo? Como ya estaban atrasados, yo pensé que ya estaban diciendo Vamos a jugar y así Y entonces le dije a Medall, le dijo, vea, ahí están los dineros, pueden empezar a reportarlos Y están los dulces, ven para que repartan los alimentos mientras viene el refrigerio Y entonces le hablé a la mexicana y le dije Mira, traete las cosas aquí y prepararlos aquí Y le mandé a todos los bichos para que fueran a ayudar a traer las sodas y todo rápido Yo vi que iban todos, le dije, ¿para dónde van? Le dije que me hicieron llevar Y entonces le dije que lo fueran a traer todos Y cuando después no venían, no venían, yo dije, ¿qué hicieron? Y dije, mi madre va a tener que ir en la cuadra Y yo, porque no, las cosas... Vi que usted salió para allá, ajá Y voy, y voy allá Y todo ahí, el molote en la cocina Le dije, pero si le dije que los vengan a hacer aquí No, que los bichos dijeron que mejor aquí, que no sé cuánto Imagínate O sea, que allá estaban sin hacer nada, pues, todo Y aquí, aquí por lo menos pueden ir preparando Y ya entregando, ya se adelanta un poquito Ajá, un poquito Y o sea, que allá en la serie estaban todos sin hacer nada O sea, no No, estaban envolviendo uno, pues, pero allá tenían que terminar Ajá, regreso Venir, en los bichitos esperando Eso le dije La mexicana, si hubiera necesitado ayuda, hubiera avisado Hubiera llamado, sí Mira que la mexicana tiene un modo feo viejo Ella siempre quiere hacer todo, ella Nunca quiere ayudar Nunca quiere ayudar Sí, por qué Ay, pero qué rico Anda emocionada Mire, pero le cuesta La va a fundir la cuadre Ajá, cabal Cuando le pase la cuenta el gordomelo Juela ya loco Pues sí Ay no, Dios mío Pero se ve rico Ya rápido Pero se ve rico Sí, están ricos Ojalá sobre uno para mí Sí, todavía 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 Ya me dicen que la chaga no coma de eso Hay que quedar al lado de todo Porque eso Si no, no van a querer comer de aquello ¿Qué pasó, paterna? ¿Están atrasados, pues? Porque íbamos rápido Rápido, rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitamos algo Los niños Nos dedicamos a trabajar Cuando los niños Ajá Ajá Leve Miren, vea Ya necesitan que vayan a repartir una Una Todavía no Le dedicamos a una cosa No nos damos cuenta en otras cosas Ajá No, digamos Ahorita Nos estamos dedicando a esto Ajá Y rápido Hacemos las cosas Sí, sí Porque dicen que no habían terminado Vea Yo puedo estar chupando No, dicen para ponerme imperactiva A veces A veces nos toca Que ayudarlos A veces Sí, nos toca ayudarles Porque, o sea Ellos a veces no pueden Entonces tenemos que nosotros Echarles una mano Hay muchos Hay muchos Muchos Bichos ahora en día Que dicen que hacer cosas De mujeres O sea Algunos se hacen Lo ven así como de menos Algunos Pero creo que todos podemos No es eso No Lo que pasa es que Él depende Porque imagínate Yo he escuchado que dicen Ah, si un bicho lava traste O no sé qué Ya es que Nosotros las mujeres No decimos No, nosotros No porque Hombres machistas Como Chubar Dicen que ellos No pueden lavar traste No pueden cocinar No pueden barrer Ni nada Porque estas son cosas Solo para mujeres Y mira Yo siento que eso es Oso aficio de todos Cada quien puede Nosotros podemos hacer Un trabajo de un hombre No mucho Pero lo podemos hacer Yo cuando Yo cuando me acompañe Con la Angele Yo no voy a llegar a todo Ay, chica Le voy a lavar Toda su ropa Le vas a lavar todo Le voy a lavar Te voy a lavar Toda tu ropa Que es la chuca Yo la voy a lavar Voy a lavar los trastes Voy a dejar que solo Pase al costadito Si, tienes paja Si Paja no me cree Mira Si Para cuando Se lo quieren conseguir A uno Te vas a la luna Y ganas Si, pero después Uno baja la luna Ni las estrellas ¿Vos qué bajas? Si Ay, pa' que el venoso Ay, el sol Mira, yo demuestro Un verdadero hombre Lo que es Ayudar a la persona O sea, que todo sea mutuo No estar bajando La estrella Como, va a haber una estrella Bueno, después Estoy diciendo yo De bajarla Hola De como te enamoran Ajá, eso De bajarla Pero si la puedo llevar allá A las estrellas Si, porque ya se puede El viaje No, pero pues si Si Pero pues si Estamos hablando De esto De que La misión ahorita Es terminada Sí, porque miren Ya los niños Están contentos Que ya les van a dar Su refrigerio Si Sabes que cantaron Cuando ustedes se fueron Cuando ustedes se fueron Cantaron la de Este Esta es para los niños Que todo el mundo sepa Que Si Y yo cuando escuché Salamanza A mí me gusta Ver la alegría De todos los niños No Pero ganó la Sofi Pues si Mi de todos los niños Y me recuerda Cuando yo iba a llevar A las clases dominicales Hacía cola Daban galletitas bajas Si De unas galletitas Larguitas Y cuando yo iba A la clase dominical Me daban fresquitos De 15 Y una galleta Aliana Y ahora Mira ahora Pánico Pánico Si Estamos envolviendo No hablando Y este Las dos cosas Estamos haciendo Si estás ayudando Tienes que Y este que vos La tóxica Ay papa Cuando cumplís años ¿Cuándo vas a cumplir años Chelito? Chelito Ay el lindo Así van a ser Mis hijos Chelitos Ay La Camila Yo quiero un hijo Así de Chelito Y con Henry Anda Ay Mira Le huele un pan El niño Porque tiene hambre Yo me pongo celosa Ah ¿Por qué dice Que voy a tener Un hijo De Henry? Si Es malo Tengo Hacer Chelito No Ah Tengo cinco Bichos Y no sé A quién Somos A las cinco Tiene Cama Carmen Si Así venía Diciendo ayer En el micro Pero pues sí Siempre daban Pero fresco En bolsa Yo sí Tengo poder ¿Por qué en ayer? Porque Henry Lo descuadro así Y eso ¿Con qué? Mira Mira la cara Que tiene Y por qué Con qué Henry 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 Ay no Pues sí Lo daban en bolsa Nada que sodita Ahora Está sodita Ven miren Compartir Eso quería A tiempo Si usted Si usted no hubiera Puesto las piedras No hubiéramos terminado Así Toda la gente Les repartimos Ah Para que lleven Para que lleven Guinegit Allá fueron todos Y se pusieron A repartir Ellos No es que no se venden Si regalaron No pero si Dieron que gracias Si estuvieron diciendo Gracias Porque yo He visto que llevan Unas palpas así De guineo Ya fue el diablo ¿Tenés? Aquí Gracias Pero rápido Ustedes fueron Y yo dije Voy a llevar para mi casa Dije yo Cama Ajá Yo dije Voy a llevar para mi casa Y ya no Ah ¿Qué daño? Ya lo puedo traer El diablo Podemos llevar Alguien que vaya No Ah pero le hubiera dicho Ya fue el diablo Pero mira Me hubiera dicho Que aparte estaban Las cosas Ya le dije Ajá Ya Ya Vamos a mandar Al traer allí Que el diablo anda al traer Pan ¿Cómo es el? El chándwich El sándwich Ah me murdí la lengua Sabiamente El sándwich Pues sí Para terminar Todo el repollo Ajá Sí, ¿por qué? Mira No te recuerda Cuando estaba chiquita Bien Porque a mí me encantaba Ir a las escuelas dominicales A mí siempre me ha encantado O sea Es un secreto Y mira Yo también fui maestra De niños en iglesia Cuando yo iba a la iglesia Yo era maestra de niños Sí, era maestra Cuando me llegaban a traer a mí A la casa Yo le decía a mi mamá Lo primero que me acordaba Mamá Están me paradas Los prendas Le decía yo Ah sí Siempre te daba coritas Ajá Y me gustaban Fíjate que yo cuando fui Cuando O sea Porque yo un tiempo Se iba así como Esperame 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 Esperate Pues sí La cámara Vaya Entonces Siempre me gustaba Porque los niños Me querían bastante Porque yo era bien dinámica Era como bien dinámica Me gustaba hacer juegos Ajá En eso Porque a mí siempre Me encantaba hacer eso Sí Y lo más bonito Cuando daba refrigerio Sí Ya va a venir ¿Y qué pasó? Han parado Se acabaron los panes Se acabaron Y nos falta gente Pero no pasa nada No hay que regar la bulla No hay que ser fuerte Pues sí Usted nunca fue Usted nunca fue a Escuela Dominical A Escuela Dominicana Sí Pero Católico Ah Catequesis Pero el castillo del rey Nunca No Pero de otra iglesia Nunca ibas Sí Nos iban recogiendo Pero Pero es muy diferente A los cristianos Fíjate que Yo Yo hace un tiempo Iba a una Donde me pasaban recogiendo Siempre a mi casa Me iban a No, cristiana Siempre me pasaban recogiendo Y me llevaban Y me iban a dejar Después a mi casa Y bien bonito Se siente bien bonito Ajá Sí Obviamente Bien diferente Súper diferente Sí Yo del castillo del rey Nunca Nunca Si escuchaba Porque tengo como tres tíos Que son cristianos Sabes Le estaba contando a paternas Después Después que ustedes se fueron Cantaron una alabanza Bien bonita Sí Una como dinámica Como Estaba para los niños Que todo el mundo sepa Que No me acuerdo Cómo es Pero algo así Pero ajá Y papá Más 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 Ya van Ya van con todo Ay la Lidia La Lidia no puede faltar De nada de comida Ay no Lidia ¿Cómo estás? ¿Rica, va? Obvio, obvio City Están con todo esto Vamos, vamos, vamos Trabajan en equipo Trabajan en equipo Trabajan en agua ¿Diablo? En el río se da un agua en la 3 Allá hay en el lago Paterna Puede pues Este Junior es bueno para envolver Si, es bueno este Junior Mire, mire, mire ¡Elo! No, no cualquiera Es bueno De otra forma puedo Ah, quiero ver, quiero la otra forma No, puede de otra forma ya vas a ver Chapo, Chapo, Chapo es mi máquina Pero compará, compará el que hace Nia Jansi El que es Nia Jansi, el que es Nia Jansi Mira el que es el Paterna ¿Quieres? ¡Otro, otro, otro! ¡Wow! Si puede, si puede, si puede Este Junior es bueno para eso Inventor Inventor, inventor, inventor ¿Y usted Chele? ¿Y qué? ¿Usted nunca fue a la escuela dominical? No, es que yo a la escuela dominical no Porque como yo metí en la católica Ay, si es cierto Bueno, a la catequesis A la catequesis Ay, qué chivo ¿Y usted Chele? Me da risa a mi camisa dice Sí, no, sí No, no, no Demasiado Demasiado Choco, demasiado Sí